Vale chavales, madre mía, vale, vengo aquí de jugar al Super Mario Party Madre mía, madre mía, que puta pasada de juego La verdad es que yo no sabía que este juego me iba a gustar tanto En plan, voy a ya sé, estoy en pijama, eh, tanto sexy No sabía que este juego me iba a gustar tanto porque yo estaba como un poco escéptico, ¿no? A ver, ¿qué queréis que os diga, no? Nintendo a veces puede hacer algo bien y puede hacer algo mal, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo creo que esta vez lo han hecho bastante bien Sinceramente, la única crítica que tengo con este juego así Una crítica general que me puede molestar a mí un poquito y tal Es que solo puedes jugar con este mando O sea, solo puedes jugar con este mando y con esta configuración de mando Es decir, así, con el mando así, ¿vale? Obviamente, este strap, ¿vale? Este accesorio no es necesario, no es obligatorio utilizarlo Déjame desenroscarlo aquí No es obligatorio usar esto Puedes jugarlo así, pues si estás en la calle y te pillas así en el momento Lo que sea, ¿vale? ¿Qué pasa? Yo, mi único problema con Super Mario Party y tanto Switch es que si tú estás en la calle Y quieres jugar algún minijuego, quieres jugar al juego normal No puedes como tal en el modo portátil, ¿vale? No te deja, tienes que jugarlo así Entonces, portátilmente no se puede jugar al juego Sí que lo puedes jugar, pero necesitas una mesa, necesitas una superficie, necesitas sacar un mando y jugar Y lo mismo, si quieres jugar en multijugador, si quieres jugar entre colegas o lo que sea Entonces, esto es importante Chacho What's a racket? Vale, este es un minijuego bastante curioso, ¿vale? Donde tenemos... O sea, esto es un 3 contra 1, ¿vale? Porque soy aquí un manco, estoy aquí con Rosalina Este es mi primer minijuego de todos Aquí no hay controles de movimiento ni nada Esto es todo en plan... A tomar por culo En plan... Ahí... Controles normales Controles normales, señores Así que vamos aquí a hacer aquí Tenemos que defendernos de unas bombas Tenemos que darles con la raqueta Así que yo... ¡Bum! Ahí vamos, muy bien Ahí la bomba Madre de amor hermoso Vale, o sea, aquí yo tengo que ganar Es lo que me interesa Yo obviamente, como estoy en desventaja Pues cuento con una raqueta Mucho más grande Hostia puta Hostia puta Madre mía, que me están Madre mía ¡Loco! Vale, 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 vale Ahí estamos Vale, vale ¿Estamos ganando, creo? ¿Soy yo o estamos ganando? No lo sé Ahí, ahí Perfecto, perfecto ¡Ole! ¡He ganado! ¡Señores! ¡He ganado! ¡Bum! El 3 contra 1 Bueno, ahí Vamos, me ha salido Vamos, esto me ha salido De puta madre, chavales Por cierto, dejaros saber Ahí, ahora mismo En este momento Que estoy grabando Con la nueva cámara Con la Lumix GH5 Ahora mismo Una cámara, bueno Que, ya os digo No la voy a utilizar siempre Para YouTube Creo, porque Esta la he comprado Por razones profesionales Para usarlo en otro ámbito Y tal Pero bueno, oye Así lo probamos Así en plan prueba Oye, que tal va todo, ¿no? Pues nada, señores Yo creo que Puedo oficialmente decir Que Super Mario Party Para Nintendo Switch Es quizás uno de esos juegos Que es obligatorio comprarse Es uno de esos juegos Que es obligatorio Mira, fíjate De hecho, acabo de poner La consola en modo portátil ¿Vale? Acabo de sacarlo Y acabo de encajar Los Joy-Cons Y me acaba de decir Que necesito sacar Los Joy-Cons Y conectarlos individualmente No puedo jugar Con la consola así Me salta el error este Bueno, bueno No es un error La notificación Pero bueno ¿Qué deciros? Me encanta Me encanta Me encanta El Super Mario Party Para Nintendo Switch ¿Por qué? Pues porque volvemos a las raíces Volvemos a lo que es El Super Mario Party Bueno, perdón El Mario Party El clásico El Mario Party De toda la vida Un tablero Personajes separados No estamos unidos A ninguna especie De nave espacial Nada por el estilo ¿Vale? Vas a perder muchos amigos Jugando a este juego La mejor forma de jugar Y disfrutar de este juego Es básicamente Con amigos ¿Vale? Multijugador local Lo bueno es que Bueno Ya la Nintendo Switch De por sí Ya tiene dos mandos ¿Vale? Este y este Si... Claro, ¿qué pasa? Que si queréis jugar A más de dos jugadores Necesitaréis Obviamente Compraros Joy-Cons Aparte ¿Vale? Yo tengo estos Tengo estos Y tengo los míos amarillos O sea Tengo un montón de Joy-Cons ¿Qué pasa? Que lo malo Entre comillas Es que Necesitas pagar El precio De 70-80 euros Para un par de Joy-Cons Para dos mandos Ahora Si lo piensas fríamente ¿Vale? 80 euros Para dos mandos En realidad es barato Técnicamente ¿Vale? No digo que sea súper barato Pero si lo comparamos A un mando normal Los mandos normales Nos cuestan entre 50-60 euros Si lo pensáis Dos mandos normales Son 100 euros Aprox 120 Estos son 80-70 euros Incluso si lo encuentras En un sitio Así técnicamente Barato ¿Vale? O sea que Bueno Tenéis la opción De pillaros dos Joy-Cons Extras Y queréis jugar Con amigos En plan Con cuatro personas Dicho eso El juego Funciona de maravilla Yo pensé que a lo mejor Se me iba a hacer incómodo Jugando con el Joy-Con De esta manera De manera horizontal Jugando así De esta manera Sinceramente Se hace cómodo Se hace bien No sé Pensé que me iba a hacer incómodo Pero no El juego está bien diseñado Pues para que sea cómodo Para que sea una experiencia Bastante guay Yo recomendaría Que si estáis en casa Si estáis jugando en casa Que juguéis con esto puesto ¿Vale? Con el Strap Que no es necesario Pero es más cómodo Para darle a los gatillos Etcétera Minijuegos Los minijuegos Son súper divertidos Obviamente no he llegado A jugarlos todos Esto es unas primeras impresiones He llegado a jugar Una partida en el tablero Una hora de partida Aproximadamente Una partida De 10 turnos Y he jugado Contra los bots Contra el ordenador Bueno Contra la CPU Por así decirlo Muy divertido Porque Aunque no son personas Y son los bots Si que tienes esa tensión Que te da mucho Los Mario Parties Esa tensión de Me robarán la estrella No me robarán la estrella Me robarán dinero No Los minijuegos Hay minijuegos Que son muy difíciles Hay uno Que era bastante difícil Que era como Lo típico De no perder la vista De una cosa Que se está moviendo Un típico Un shuffle minigame No sé como se dice en español Pero bueno Me entendéis Que se van moviendo Unas piezas Y tú tienes que encontrarlo Al final Y saber dónde está Cosas así Ese por ejemplo Me ha costado mucho Porque suelo ser bastante malo Ese tipo de minijuegos Luego hay minijuegos Como por ejemplo De tortitas En plan El que consiga más tortitas Gana Hay tortitas Que tienen una estrella Que te dan más puntos Pero también aquí hay una cosilla No puedes coger tortitas Que están debajo Es decir Siempre Solo puedes coger tortitas Las que están descubiertas Al 100% Entonces bueno Genera un poco de estrategia En plan Oye pues ¿Cuál cojo primero? Pues para poder coger más luego Etcétera Está muy bien Juegos Controles de movimiento No he llegado a jugar a ninguno De momento O sea He jugado una partida entera De Super Mario Party Y no he jugado a ninguno Con control de movimiento Como tal Había uno Eso sí Que sí que he jugado Que era con una lupa Que tenías que acercarte Con una lupa O alejarte Hasta tener al sujeto Enfocado El que consiga hacerlo Lo más rápido posible El que consiga enfocar Con la lupa Lo más rápido posible Es el que gana Y había como diferentes rondas Y entonces bueno Eso está muy interesante Y utiliza el movimiento De los Joy-Cons Bastante bien Funciona genial Me gusta La verdad Muy bien Además es la primera vez Que juego con los Joy-Cons De esta manera Sabéis Es la primera vez Que juego así Con los Joy-Cons O sea que Joder La verdad es que se me hace cómodo Más cómodo de lo que yo pensaba O sea Guay Me mola Me mola También deciros una cosa Quiero deciros una cosa El juego no solo son Tableros Y ya está ¿Vale? Vas obviamente desbloqueando tableros También se pueden desbloquear personajes Que eso está bastante interesante Sino que también hay más cosas Hay más modos de juegos También hay Multijugador online Pero también dejar claro una cosa El multijugador online No es para jugar a los tableros Al modo clásico Es solo y únicamente Para jugar En lo que viene siendo El modo minijuegos Lo que son minijuegos Separados Y ya está Es una putada Me hubiera gustado Me hubiera gustado Poder jugar en el tablero Con colegas online Para mí pierde mucho La gracia El solo jugar minijuegos Porque la gracia De Mario Party Más que los minijuegos Sinceramente Es la competitividad Competitividad Que hay en el tablero En sí Entonces bueno Chacho Yo que sé Yo que sé Chacho Pero también hay más cosas Hay un modo de baile ¿No? Un poco parecido A lo de 1-2-switch A lo de 1-2-switch Un modo de baile Donde tienes que imitar Ciertos pasos Ciertos gestos Y el que mejor lo haga Y más Más preciso lo haga Gana ¿No? Más puntos recibe Bueno Hay más modos ¿No? Hay muchos modos de juego Hay muchas cosas Que se desbloquean En el juego O sea Porque tú no solo entras Lo que viene siendo El menú principal del juego Es como un hub Es como en el Dragon Ball FighterZ ¿No? Es como un mundo 3D Donde tú te mueves Es un hub Te vas moviendo Y seleccionas los diferentes modos de juego ¿No? O sea que está bastante bien Le da un poco de movida ¿No? Un poco de frescura al juego A mí me gusta sinceramente Y nada O sea Sinceramente muy bien Controles cómodos Hay Está bien O sea Las reglas del juego En el modo tablero Están bastante bien Hay Diferentes dados No solo tienes un dado normal Sino que también tienes Diferentes tipos de dados Tu personaje tiene un dado único Que pues Tiene ciertas características ¿No? Como que a lo mejor Te puede quitar monedas O te puede dar monedas O a lo mejor Te puede dar un más nueve ¿No? Te puedes mover a lo mejor Nueve bloques Pero cosas así O sea Está bastante bien Puedes conseguir aliados En mitad de la partida Que también está bastante bien Los aliados te dan El bloque correspondiente De su personaje Si por ejemplo Tú Te toca como aliado Al Koopa Troopa Pues Tú lo que haces Es coger su bloque Su dado Y eso está bastante bien Y los aliados Son personajes Que no están en la partida ¿Vale? Que no están en el tablero Son gente que viene de fuera Absolutamente de fuera Está bastante bien ¿No? Y acumula sus dados Y ellos también te ayudan A moverte más en el tablero Está bastante bien Están los bloques azules Los rojos Que todos conocemos Azules dan monedas Rojos quitan monedas Luego hay un bloque De versus ¿No? De enfrentarte Enfrentarte contra los enemigos Contra los participantes Del juego Donde tienes que inflar Un globo ¿No? Y el globo que más infle Sin explotar Es el que gana Me parece súper curioso Y bueno Pues se apuesta dinero ahí Y se hace como Se recauda dinero Se hace un depósito Y el que gana Se recibe todo el dinero ¿No? Está bastante bien Bloques de muy mala suerte Que se activan En los últimos tres turnos De la partida O sea que sinceramente El juego está muy bien El juego es una pasada Está ese rollito De competitividad Que había En los otros Mario Parties En ese rollo De tensión De joder Me van a quitar monedas Hay un Lucky 2 ¿No? De que Lucky 2 Pues te quita monedas Al rival O puede incluso robar estrellas O sea que también Puedes putear mucho amigos Y bueno Y para quien no lo sepa El juego consiste En conseguir estrellas El que más estrellas consigue Gana Punto pelota Eso sí es de sencillo Pero en realidad Hay muchas complicaciones De por medio Hay objetos también Que también pueden ayudarte A encontrar A conseguir más estrellas O a perderlas A hacer más movimiento Menos movimiento A los enemigos O sea El juego realmente Está lleno de muchas cosas Muchísimas Muchas mecánicas Que realmente causan Que haya mucha tensión Y mucha guerra Entre los usuarios Entre los jugadores La verdad es que Me gusta mucho Y sinceramente Os voy a traer gameplay Con mi chica No sé si mañana No sé si pasando mañana Pero cuando pueda Os traeré gameplay Con mi chica Que jugaremos los dos juntos Un gameplay entero ¿Vale? De una partida entera De 10 turnos De pues alrededor De una hora O sea Sí Tengo pensado hacerlo Una hora entera De vídeo Así que oye Si os apetece ver eso Dale a like Y nada Simplemente también Deciros una cosa Os recomiendo mucho Este juego Simplemente Si no os importa El no poder jugarlo De manera portátil Os recomiendo Encadecidamente Son 60 euros Muy bien invertidos Vais a echar muchas horas Jugando Si no es con los bots Con la CPU Va a ser también con amigos Es el típico juego Que es ideal Para cuando viene un colega A tu casa Y jugáis juntos O sea que sinceramente Enorme Enorme Recomendado Os dejo el enlace En Amazon Por si queréis Por si estáis interesados En básicamente En compraros este juego Así que ¡Eye! ¡Bum! Vale aquí otro minijuego Rico Lino Donde tenemos que seguir Las monedas Y conseguir la máxima Cantidad de monedas Posible Siempre ¡Oh! Me acabo de caer Vale Y tenemos que tratar De no morirnos Ni nada Por el estilo Voy a coger aquí monedas O sea que sí El que más monedas consigue Obviamente Mejor Y sin morirse Vale, vale, vale Vale Yoshi está ganando Por goleada Está ganando demasiado Yoshi ¡Uuuh! ¡No! ¡Ole! 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 ¡Boom! O sea He sido el último en llegar Pero he conseguido más monedas Que todo el mundo O sea que Madre del amor hermoso Es que claro Van apareciendo monedas Por atrás No solo tienes que ir para adelante Pero tienes que a veces Retroceder un poco Hacer un poco de backtracking O sea que Oye interesante Me parece esto Me está dando un golpe de nostalgia Este juego increíble ¡Madre mía! ¡El último turno hermano! ¡Boom! Muchas gracias por ver este vídeo Gracias a todos Dadle like Suscribíos si estáis suscritos Dadle a la campanita Y dejadme saberlo en los comentarios Si estáis interesados en este juego O no Así que nada Nos vemos Chaito chicos Chaito Chaito Y la vida es hermosa Chaito chicos Chaito 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 Chaito